Yailin y Tekashi en fuertes problemas en Cuba por perrear con la bandera Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Ahora mismo se está dando una situación difícil en el entorno de Tekashi y Yailin Luego de su presentación en Cuba, muchos medios de comunicación se han hecho eco de la noticia Es que resulta que Yailin la más viral mediante la presentación estuvo con la bandera de Cuba Perreando y haciendo cosas inadecuadas Aquí ponen en vista el caso de Aniet González Que fue sentenciada a cuatro años de prisión por tomarse fotos con la bandera cubana Esto fue un caso que conmovió a todo el pueblo cubano Y se han dado casos similares por el uso de la bandera Yailin no tenía conocimiento de lo tan grave que es portar una bandera de una nación Haciendo cosas inadecuadas No la tenía ondeada correctamente Abierta, la tenía como un trapo literal Y muchos dicen que hasta se la pasó por las nargas Miren los videos de Yailin perreando con la bandera cubana Y aquí piden justicia Y no solo para Yailin sino también para Tekashi Que la llevaba en la espalda Diciendo como un pedófido, un abusador de menores Un delincuente puede portar la bandera sin que haya ninguna consecuencia Un programa muy famoso cubano Llamado cubano por el mundo Le está dando seguimiento a este caso Y vemos que no descansarán Hasta que se haga justicia Con esto que hizo Yailin Además de esto hubo otro problema Es el hecho de que Yailin y Tekashi Estuvieran en un autobús De una agencia Que es administrada Por los militares que oprimen el pueblo cubano Vamos a ver un clic de esta noticia Para que estén al tanto de todo lo que está pasando Ahora mismo con Yailin y Tekashi Que ya de por sí ir al país Gobernado por un régimen dictatorial desde 1959 Bueno había creado gran polémica Pero ahora subió de nivel Luego de Tekashi publicar unas fotos con Yailin Dentro de un autobús llamado Transgaviota Que es una empresa dirigida por los militares Que oprimen al pueblo cubano Y bueno cuyo último presidente fue un exierno de Raúl Castro Ya ustedes vieron ahí Consejo para los demás artistas Antes de asistir a una nación Oriéntense Sepan de los problemas Que se están dando en dicha nación Para que no cometan un error Y su presencia no haga ningún daño O moleste a toda una nación Tal vez para muchos esto es farándula Pero recuerden que los símbolos patrios son muy cuidados Son muy protegidos Y no cualquiera puede tomarlo Y hacer lo que se le venga en gana en dicho momento Recuerden un caso muy famoso en República Dominicana El caso de Carlos Montecuiz El cual se puso la bandera dominicana en la espalda Con mucho cuidado Como este alega Pero estuvo en Boxer Y entró en ese momento Que se estaban realizando los juegos del Caribe Del Baseball Este se lanzó al estadio Y corrió como loco con la bandera Este fue apresado Fue detenido Y procedió a pagar una multa De 300 mil pesos dominicano O de lo contrario Estuviera cumpliendo prisión Su opinión aquí debajo Recuerda me mantendré activo Trayéndole contenido Así que no se despegue de ahí Y nos vemos en otro video Vamos allá Esta presentación que tenía Jailin y Tekashi En Cuba Una presentación que esto le tenía muchas ganas Lo vimos ensayando Y dando lo mejor de ello Con anticipación Y aquí vemos los videos Y realmente Jailin ha mejorado un poco No del todo Porque en el nivel que ella está Ustedes saben que Tiene que romperla de verdad Porque la competencia está muy dura Así que Jailin mejorando Con Tekashi en tarima No fue lo que vimos en el ensayo Ya que eso fue como algo cómico Donde Tekashi le pasa por abajo Sale por atrás Y siguen cantando No fue esto que vimos Pero hay mejoría Ahora vamos a pasar Con esto Donde Jailin le confesa su amor A Tekashi Sidney En plena tarima Dice Jailin Gracias por estar ahí Gracias por amar a mi hija Por amar a mi madre Por dedicarme tiempo A pesar de que tú tienes tu carrera Y etcétera Vamos a ver este video Para luego continuar con más Vean ahí Es una sorpresa Yo quiero decirle Porque Nada Quiero decirle Que gracias por llegar a mi vida Gracias por darme el valor Que yo me mereco Gracias Por invertir tu tiempo en mí Porque tú tienes tu carrera Y nosotros somos dos altitas Gracias por amar a Cataleya A mi mamá Y que nada Te amo Gracias por ver Guau Gracias Gracias Que loco Aquí estamos Con el cubanísimo 69 En Friends Vamos a ver Ah El chino nos va a cantar una canción Vamos Vamos chino No estoy feliz Rompimos Rompimos Química Química Me siento muy segura con nadie Mira que lindo Mira que lindo ¿Quién no se enamora de este muchacho? De este niño ¿Quién no se enamora de este muchacho? 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 ya me lo dijo está buscando ese morenito ahí no si me está diciendo que está buscando unos morenitos por ahí yo la voy a presentar a ustedes para que para que se vaya con ustedes tampoco no lo morenito como ustedes no pero ella mira 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 amor es morenito mira tienes novia y alice por el bravo qué